Nada más, lo que se ha venido fortaleciendo es mi amor al Perú y todo lo que para mí es difícil, inclusive es difícil tener un día de descanso y en ese día de descanso no pensar en el Perú y no venir a la oficina a ponerme a trabajar lo que me falta de mi tiempo es justamente no solamente para ver a mi familia para dedicarme a partido, sino para viajar, yo quisiera estar en las regiones del país más que en Lima, como que en las regiones del país uno se oxigena y está escuchando a la gente uno aprende mucho, yo cuando puedo suelo correr, entonces si tengo tiempo, si no tengo tiempo suelo correr por acá, por el parque de la muralla, me voy por la zona del cercado y a veces hay gente que ya me conoce, entonces paro ahí en una imprenta y a veces traen buenas ideas, buenas ideas que te ayudan a mirar las cosas desde otra perspectiva creo que es importante estar cerca de la gente, el poder a uno siempre trata de blindarlo desde la seguridad, cuántas veces he peleado con la policía también porque salgo y ya quieren detener todo el tránsito, yo le digo aguanta compadre, para, si esta luz roja para ahí salgo que yo tenga una reunión urgente, entonces avanza, pero si no, no, a la gente le gusta eso y a mi cuando era de a pie, cuando no estaba en el poder le irritaba mucho me irritaba eso, entonces yo, la luz roja se respeta, la luz roja hasta en eso, entonces, y te quieren poner unos carros oficiales con chofer yo en lo posible manejo, porque a veces converso cosas cuando manejo y el primer chismoso es el chofer a esa recomendación a sus ministros también presidente bueno, muchísimas gracias pero además, para terminar, yo quisiera decirle al pueblo peruano, ¿no? decirle, aprovechar las cámaras de RPP, decirles que tengan confianza estamos trabajando con seriedad, con responsabilidad cada paso que damos, cada decisión que tomamos, lo hacemos pensando en ustedes no lo hago pensando en la familia, no lo hago pensando en el que dirán no lo hago pensando en que si es del partido o no es del partido eso es lo último que se me ocurre pensar lo hago pensando en nuestros hijos, lo hago pensando en que el Perú no puede retroceder de lo que hoy día hemos avanzado somos un país que está en la vidriera del mundo y yo lo voy a mantener allí, ¿no? nos cueste lo que nos cueste no pretendo ser tampoco mi simpatía nada de esas cosas, me tiene sin cuidado las encuestas del poder lo que puedan decir, eso me tiene sin cuidado mi concentración está en llegar a la familia al corazón de cada peruano, de cada peruana y de sus hijos particularmente porque esta gran transformación como lo he dicho en toda mi campaña los beneficiarios van a ser nuestros hijos mi generación y las generaciones que me anteceden bueno, ya vivieron ya hemos vivido, de alguna manera nos hemos hecho para bien o para mal, nos hemos hecho así pero no podemos quitarle la oportunidad que nos la quitaron a nosotros a nuestros hijos eso no lo voy a permitir y así me cuesta el gobierno voy a trabajar en esa línea por eso para nosotros la inclusión social ha sido un tema fundamental y estamos cumpliendo todas las promesas que hemos dicho y cada compromiso que hemos anunciado en el mensaje que damos al país en los 28 de julio lo vamos a cumplir como es el seguro oncológico como es el tema del desarrollo petroquímico como son los programas sociales como Pensión 65 beca 18, cuna más podrán haber errores sí quién no comete errores pero lo corregimos nosotros no los tapamos los corregimos y en el tema de la seguridad en el tema del BRAEM tengan la confianza de que vamos a vencer porque sí estamos trabajando y ya tenemos gente soldados, oficiales personal auxiliar que han fallecido en este sueño de construir un país más seguro para nuestros hijos eso no podemos tirárnoslo para atrás ese es un compromiso en el cual ya lo hemos entregado las Fuerzas Armadas la Policía Nacional han entregado su cuota de sangre y de manera voluntaria por lo tanto tenemos que ser dignos de ese sacrificio vamos a seguir para adelante nosotros sí cruzamos el río y los vamos a sacar a todos esos criminales de las zonas del BRAE tenemos que rescatar esas familias no queremos más terroristas como Amalia que gracias a poderes a ministerios públicos poderes judiciales que los soltaron y ahora los entregan nuevamente a los terroristas esos señores esos niños que han sido entregados usted cree que van a ser abogados periodistas no ¿qué van a hacer? si están en manos de los terroristas posiblemente ojalá Dios no quiera que ellos se involucren en esas en esas en esas hordas criminales por eso considero de que esas poblaciones son vulnerables y hay que rescatarlas porque si no las rescatamos nosotros pues van a ser esclavizadas por estos terroristas entonces no confundamos ¿no? la democracia la libertad con la debilidad y con hacerle el juego a las hordas terroristas tenemos que combatirlas donde estén y por eso le pido al Congreso de la República que de una vez asuma las normas que estamos dictando en el tema de seguridad de una vez porque eso va a demostrar la unión la unión no se demuestra con palabras con discursos se demuestra con hechos y lo mismo al Poder Judicial y al Ministerio Público muy bien muchas gracias señor Presidente a ustedes muy amable bueno y nos vemos dentro de poco